Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cita de Libros. Esta semana voy a estar hablando de una distopía escrita por una autora argentina. Me refiero a Las Indignas de Agustina Basterrica. Justamente este domingo son las elecciones presidenciales en Argentina, en donde se está discutiendo sobre el futuro del país. Así que vamos a estar hablando de una distopía, un posible futuro que esperemos que no sea así, porque el mundo que describe Basterrica está marcado por guerras por el agua, catástrofes ambientales, así que es una sociedad totalmente posapocalíptica. Quiero partir hablando de la autora. Basterrica nació en 1974 y ya ha publicado distintos libros. Sin embargo, ella es muy conocida por Cadáver Exquisito, una novela que publicó en 2017, con la cual tuvo mucho éxito. De hecho, la tradujeron a más de 25 idiomas, fue publicada en distintos países también, ha ganado premios, ha sido reseñada por distintos medios internacionales, así que ese fue un libro que la consolidó como una escritora destacada, como una escritora también de bestseller, porque vendió muchos libros con esa novela. Acá, en Las Indignas, también habla de un mundo distópico, al igual que en Cadáver Exquisito. Sin embargo, es totalmente distinto. En entrevistas, Basterrica ha dicho que esta novela la tenía pensada hace mucho tiempo y está centrada en un, como les mencionaba, un refugio, que lo llaman acá en la novela, que se llama Casa de la Hermandad Sagrada, pero es un culto en donde las mujeres están divididas de forma jerárquica. Todas estas mujeres se encuentran bajo el mando de la hermana superior, que al mismo tiempo responde a él, que es el único hombre presente en este refugio, como lo llaman, y que sería esta fuerza, que ni siquiera lo ven, es una fuerza omnipotente y que simbolizaría un poco también a Dios. El libro está narrado a través de la voz de la protagonista, son anotaciones, son el diario de esta mujer, que es parte de la casta de las indignas, que le da el título a la novela, y que las indignas pueden llegar a ser las iluminadas, que son mujeres mutiladas. El mundo que describe la autora es un lugar en donde las mujeres están totalmente dominadas por este culto, y en donde, a través del lenguaje del horror, a través de las torturas, es que están sometidas a este culto, y que oculta también detrás un dios abusivo, y que al mismo tiempo también habla de temas como la amistad, y también del horror. Esta es una novela sin duda que es un poco heredera de Margaret Atwood, del Cuento de la Criada, que también es un bestseller a nivel mundial. Y cuando lo estaba leyendo también me acordé de otra distopía también escrita por una autora argentina, que se llama La Puerta del Cielo, de Ana Yurva, que también aquí la hemos reseñado en cita de libros. Así que, para finalizar, Basterica escribió una novela perturbadora, en donde habla también del machismo, habla del sexismo, a través de la distopía y a través del lenguaje del horror. Mi nombre es Emilia Aparicio Ulloa, y recuerden que estamos todos los domingos comentando las novedades editoriales, acá en Cita de Libros.